Estamos en Villar de los Barrios donde se celebra la tercera edición de Villar de los Mundos y vamos a conocer las propuestas que se celebran en este festival. Villar de los Mundos es un festival que nació hace tres años con la vocación de reivindicar de alguna manera y de forma pacífica y con arte una necesidad que tenemos en los barrios o varias necesidades porque nos sentimos realmente un poco olvidados por las administraciones y quisiéramos que de alguna manera se tuvieran más en cuenta las peticiones que venimos haciendo desde hace ya muchas décadas. Una de ellas y la más importante cuando comenzó el festival hace tres años es que se nos declara bien de interés cultural que los barrios como conjunto histórico pudieran tener un estatus de VIC para que a su vez se pudiera proteger y conservar mucho mejor nuestro patrimonio que es único a nivel provincial y creemos que además puede ser un motor a nivel comarcal para el sector turístico. Todas estas actividades que hacemos a nivel artístico lo que pretenden es atraer al público hasta aquí, que se nos conozca, poner un poco en el mapa nuestro pueblo y que la gente descubra realmente ya en Ponferrada que hay 70.000 personas que descubran poco a poco lo que es los barrios. El Festival Villar de los Mundos cada año ha tenido un país invitado, el primer año fue Chile, tuvimos aquí a grandes artistas del mundo del jazz y del arte contemporáneo. El año pasado fue Argentina, trajimos a Darío Benítez que es un gran cantante de soul y gospel y este año el país invitado va a ser Senegal. En torno a Senegal vamos a hacer una serie de actividades. Ahora empezamos con una película que habla sobre los guetos de las afueras de Dakar y en el caso de un joven, un niño que tiene ilusión en triunfar en el mundo del hip hop y a su vez a continuación va a haber un concierto recital del mismo Rawan, que es protagonista de la película. Aparte tendremos diversas actividades, este año hemos querido un poco tirar a casa por la ventana para que haya la mayor oferta posible, es prácticamente una maratón cultural lo que estamos ofreciendo para todos los públicos, desde los niños hasta los jóvenes y mayores, que todo el mundo tenga su cabida en él, en esta oferta y pues va a haber, aparte de música, va a haber exposiciones de arte contemporáneo, va a haber intervenciones en lugares, en entornos naturales también, en comunión con el soto de castaños que tenemos aquí en Villar, que queremos protegerlo igualmente. Vamos a tener también muchas proyecciones de cine, en total cuatro, mercado de artesanía, también queremos valorizar a los talentos y los artesanos de esta comarca y va a haber visitas guiadas también, queremos también poner en valor ese patrimonio que tenemos, tanto civil como religioso. De todas las actividades de este año, una iniciativa que nos parece fantástica y que es una idea casi conjunta, un poco de todos, porque todos observando el entorno nos damos cuenta de la necesidad que se establecía de utilización de los cinco templos que hay en un muy corto espacio de territorio, pero que al mismo tiempo son tres pueblos, tres pueblos que son Villar, Salas y Lombillo, de los barrios, que tienen cinco iglesias, de las cuales no todas tienen el mismo valor histórico, ni el mismo valor patrimonial, pero sí que es un conjunto que en sí mismo ofrece unas posibilidades tremendas, tremendas en cuanto al desarrollo, no solo de toda la zona, sino las posibilidades de actuación sobre ellas. Es decir, no estamos hablando solo de artesacro, no estamos hablando de monumentos, no estamos hablando solo de patrimonio, sino estamos hablando de la funcionalidad que tienen esos espacios, qué se puede hacer en ellos, desde conciertos de todo tipo hasta muestras de artesaco, museísticas de distintos, escultóricas, pictóricas, es decir, las posibilidades son muy variadas, muy ricas y sobre todo muy diferenciadas. Estamos hablando de un conjunto a siete kilómetros de la plaza de la Encina, con unas posibilidades que están aquí y que a mí esto siempre me suena a aquella famosa frase del sabio que decía, cuando surge la genialidad, pues cuando descubres lo evidente, y lo evidente es que esto está aquí, de repente es evidente que los barrios están aquí, que ya aquí no sé cuántos años, y que es genial ahora poner esto en valor, pues bueno, pues será ahora, pero hay que hacerlo ya, hay que dar ese primer paso. ¡Gracias!